Muy buenos días, mi nombre es Carolina Ramírez. El día de hoy vengo en la presentación del grupo 1 a hacer la exposición de la secuencia de clases y secuencias de tareas para una clase. Nuestro tema es el cálculo de áreas de polígonos a través del método de descomposición y recomposición y nos dirige a Ángela María Restrepo. En primera medida debo decirles que nosotros tenemos tres objetivos y que nuestra secuencia de actividades es la siguiente. Tenemos el objetivo 1 asociado a una tarea que es el tangrán, el objetivo 2 asociado con dos tareas que son la herencia y paralelogramos y el objetivo 3 asociado a la tarea el cultivo. Vamos a mirar un poco cómo es cada una de las tareas. La primera tarea que es el tangrán para la sesión 1. Esta tarea lo que se busca es que el estudiante desarme el tangrán y arme las dos figuras que están allí, que son figura 2 y figura 3. Se da en tres momentos. Primero mostramos un video donde se presenta la forma de descomponer y reser el tangrán. Luego entregamos la guía, que son de trabajo colaborativo. Y por último se hace una socialización utilizando un tangrán virtual. La segunda tarea es la tarea de la herencia, donde tenemos dos terrenos. Hay un papá que se muere y tiene que heredarle esos terrenos a los hijos. Entonces el estudiante debe vivir esos terrenos en cuatro partes de igual forma y tamaño. Luego aparecen unos hijos extramatrimoniales, entonces debe volver a hacer una división de esos terrenos. En esta tarea el material que entregamos es un geoplano. La guía también es de trabajo colaborativo y la socialización se hace utilizando un geoplano virtual. Tenemos una tercera sesión que es el paralelogramo. En esta tenemos un material que es trama de puntos. La guía es de trabajo colaborativo y la socialización se hace con un proyector de acetatos. En esta tarea preguntamos cuántos hexágonos caben, por así decirlo, caben en ese paralelogramo. Por último tenemos esta tarea que se diseñó en la actividad 3.4, empezó su diseño. La tarea se llama el cultivo, la voy a explicar en detalle más adelante. El material que utilizamos es geoplano, trama de puntos. La guía es de trabajo colaborativo y la socialización en la exposición. Como se dan cuenta en todas dice guía de trabajo colaborativo. Entonces, quiero decirles que nosotros organizamos una guía con los mismos estándares para todas las actividades, para todas las sesiones. Y esa guía tiene una organización que se hace de acuerdo al trabajo colaborativo. Tiene un moderador, secretario, relator. Los estudiantes deben escoger qué papel o qué rol van a cumplir. Deben ubicarse en grupos de tres estudiantes como mínimo, de cuatro como máximo. En la guía también se especifica qué materiales y recursos le están siendo entregados, cuáles son las pautas de trabajo. Y se dan unos espacios para que el dibuje y redacte lo que tenga que hacer. El por qué escogimos esa secuencia en las clases o esa secuencia de las tareas. Primero el tan gran, segundo la herencia, el paralelogramo y el cultivo. Porque van de lo más fácil a la más compleja, por así decirlo. En el tan gran el estudiante debe reconocer características de los polígonos, calcular área empleando un patrón de medida no convencional. Y como es un juego de romper y rehacer, pensamos que era un buen inicio. Para que el estudiante se motive con la temática. Luego tenemos la tarea de la herencia, donde esperamos que visualicen, razón y argumenten cómo deben dividir los terrenos. Deben llegar a un consenso para luego hacer la exposición. En la tarea de paralelogramos deben visualizar la diferencia con la tarea de la herencia. Es que aquí deben visualizar los polígonos en diferentes posiciones. Y darse cuenta que a pesar de estar en distintas posiciones, son de igual forma y de igual tamaño. En la tarea del cultivo, que es la última, esperamos que el estudiante haya el área por complementariedad y encuentre una razón parte de todo, por lo cual él también debe tener claro un concepto de fracción. Por eso la tarea se vuelve un poco más compleja. Sesiones de clase de un objetivo. Nosotros escogimos el objetivo que habla de usar el procedimiento geométrico de descomposición y reconfiguración por complementariedad de las formas para obtener una nueva superficie cuya área se puede calcular más fácilmente. Escogimos esta tarea porque es la que menos ha sido trabajada. Esta tarea nace en la actividad 3.4, cuando nosotros al ver el mapa conceptual de la estructura conceptual no abarcábamos la parte de complementariedad. Entonces allí es donde nace esta tarea y por ser una tarea reciente no se había hecho todo el análisis. Por eso empezamos a hacerlo ahora. La ficha de esta tarea. Todas las tareas van a ser en una sesión. Una sesión que dura 120 minutos. Nosotros en la mayoría somos de colegios rurales, entonces tenemos bloques de dos horas. La meta de esta tarea es que esperamos que los alumnos exploren y comprendan el método del cálculo de área por complementariedad. La formulación ya la explico más adelante en detalle. Los materiales son hojas de trabajo, útiles escolares, geoplanos, bandas elásticas, tramas de puntos. El agrupamiento mínimo 3 estudiantes, máximo 4 y luego es un gran grupo para que hagan la socialización. Entonces miremos en detalle la tarea. El cultivo es que un señor que se llama Pedro tiene un terreno de forma cuadrada. Dicho terreno, la parte amarilla es pedregosa y la parte verde es cultivable. Esa parte verde es tres cuartos del área total. A cada grupo de estudiantes se le va a dar una figura, no se le van a dar todas, sino una figura en particular. El estudiante debe entonces dibujar la figura en ese espacio que se le está dando allí y debe responder si la figura puede ser el plano del terreno de don Pedro y justificar su respuesta. En un inicio esto tenía una trama de puntos, pero por supuesto la sugerencia del tutor se ha quitado para ver el estudiante cómo va a ser el desarrollo de esa pregunta. Luego hay una segunda parte de la tarea donde se le da al estudiante lo que hizo Sebastián con su terreno. Y se le dice que Sebastián trazó unas líneas y que al final Sebastián concluyó que el terreno pedregoso no era un cuarto del total. Una vez que se le da a él ese ejemplo, se le pregunta si el terreno de él sí serían tres cuartos del total. Entonces se le dice que ahora sí se le da la trama de puntos, que dibuje allí la figura y que mire a ver cómo él va a justificar el por qué sí o por qué no. El terreno pedregoso es un cuarto o el terreno fértil es tres cuartos. Luego la tarea tiene una tercera parte donde al estudiante se le da un geoplano y en el geoplano se le pide que haga tres terrenos diferentes y que esos terrenos cumplan con la condición de tres cuartos de terreno fértil. Si se dan cuenta, aquí hay tres chulitos. Dice uno donde sea posible calcular el área de zona fértil por descomposición en partes iguales. Otro donde pueda calcular el área fértil por descomposición en partes diferentes. Y otro donde sea por complementariedad. Entonces allí el estudiante tiene que utilizar todos los conceptos que habíamos visto con todas las tres tareas iniciales para poder resolver esta. Allí nos damos cuenta si realmente se cumplió con todo el objetivo o no. Contribución al objetivo. Como las tareas se hicieron por partes, entonces tenemos nuestra contribución al objetivo por partes. Entonces para la parte 1 de la tarea están esos tres caminos y nos damos cuenta que se repiten C11, C1 y C16. Esas C11, C1 y C16 tratan de leer e interpretar el problema, leer la información que se dé en una figura o codificarla en forma de la representación geométrica. Y el C16 es expresarse ante el gran grupo. Entonces hasta ahí no hay nada que tenga que ver con la particularidad del tema. Vamos a la parte 2 de la tarea y miramos que salen C21, C22 y C35 aparte de C11. Y nos damos cuenta de unas palabras subrayadas que aquí con esta parte 2 de la tarea nosotros contribuimos al objetivo. Ahí está la palabra descomposición, relación parte todo y por complementariedad. Es decir, esas tres capacidades apuntan a lo que queremos. Nos vamos a la tercera parte de la tarea, que es C10, donde dice plantea situaciones relacionadas con la descomposición de polígonos. Allí es que el estudiante, él ya propone, entonces desarrolla la capacidad propositiva. Vámonos aquí a la contribución del objetivo, pues las tres palabras que les había dicho vuelven a aparecer y ahí tenemos nuestro objetivo y efectivamente creemos que la tarea cumple con el objetivo que se propuso. Antes teníamos nuevas expectativas de tipo efectivos que habíamos dicho que cada una de esas palabras era una palabra clave en esas expectativas. En ese momento tenemos cinco nuevas expectativas que surgen del uso de materiales y del trabajo grupal. Entonces llega consenso, expone opiniones concertadas. Acuérdense que a veces las personas cuando van a exponer, exponen sus ideas y no lo que opina todo el grupo. Entonces por eso se agregó esa. Cuida los materiales, asume responsablemente su rol. Se interesa por manipular herramientas tecnológicas. Nosotros siempre vamos a trabajar los applet porque estamos trabajando tan gran virtual, geoprano virtual. Entonces él se interesa en manipular ese tipo de herramientas. Los errores y diagnósticos de superación. Entonces tenemos errores. Todos los errores que tenemos son de diagnóstico, pero además de eso, los que están en naranja, no en café, son de superación también. Bien, entonces los primeros errores que tenemos ahí son de procedimiento. Los segundos errores que tenemos son de comunicación. Entonces si nos damos cuenta hay cuatro errores de procedimiento, dos de los cuales son de superación y todos cuatro son de diagnóstico. Errores de comunicación, seguimos con errores de razonar, errores de resolución de problemas y de visualizar. Esa tabla es la tabla que presentamos en el trabajo escrito, donde hablamos de clasificar los errores por diagnóstico o superación. Además miramos cómo lo clasificamos según Hofer y además lo relacionamos con las competencias de pieza. La significatividad de esta tarea. ¿Parte de una institución conocida? Sí, porque es un cultivo de papa, nosotros estamos en la zona rural, entonces creemos que sí. Además sí es cierto que hay algunos terrenos que ciertas partes no se pueden sembrar porque son pedregosos. ¿Plantea un reto? Plantea un reto desde el comienzo y sobre todo cuando le damos el geoplano y le decimos que cada uno haga una figura diferente. Es un reto la tarea. ¿Requiere usar saberes previos? Ya lo expliqué, que cuando entregamos el geoplano necesita saber todas las tareas anteriores de vocabela desarrollado para poder lograr hacer eso. Permite reconocer si la solución encontrada es o no adecuada cuando empieza la socialización. Allí nos damos cuenta, el estudiante puede decir voy bien, hice esto mal, no hice esto correctamente al mirar cómo socializan los compañeros. Por último, la relación de las capacidades con las competencias pieza. Entonces ahí tenemos las capacidades que más sobresalieron C10, C11, C16, C10, C21, C22 y C35. Y las competencias y la clasificación según Hofer para cada una de esas capacidades. Creo que sería todo. Muchísimas gracias.